En las nieblas del tiempo, donde el pasado se desvanece Avala es pena, bruma, la morada de la grandiosa Sus colinas verdes, susurran secretos antiguos Y en sus aguas tranquilas, se refleja el misterio del universo Desarrollo melódico, a balón o isla de la eternidad Donde los sueños se entrelazan con la realidad Y en tus prados florecen las flores de la esperanza Y en tus bosques antiguos, danza la magia y la danza La melodía se eleva, los pardos cantan al amanecer Sus canciones llenas de amor y de poder Abalón testigo de la eterna transformación Donde el alma encuentra su verdadera realización Si en la isla sagrada de Abalón, el ciclo de la vida continúa en su canción Que la luz de la grandiosa guíe nuestros pasos Hasta que nos encontremos de nuevo en su abrazo Quieto y sereno, la morada de la grandiosa Sus colinas verdes, susurran secretos antiguos Y en sus aguas tranquilas, se refleja el misterio del universo Desarrollo melódico, a balón o isla de la eternidad Donde los sueños se entrelazan con la realidad En tus prados florecen las flores de la esperanza Y en tus bosques antiguos, danza la magia y la danza La melodía se eleva, los pardos cantan al amanecer Sus canciones llenas de amor y de poder Abalón testigo de la eterna transformación Donde el alma encuentra su verdadera realización En la luz dorada del atardecer Abalón brilla con un resplandor sin igual La grandiosa sonríe desde lo alto de su trono Extendiendo su amor por toda la creación Y así en la isla sagrada de Abalón El ciclo de la vida continúa en su canción Que la luz de la grandiosa guíe nuestros pasos Hasta que nos encontremos de nuevo en su abrazo Quieto y sereno